Y en Legacy Ford tenemos carros para todos los gustos amigos, no importa lo que busque, una camioneta del trabajo, una camioneta personal, un SUV, un carro deportivo como este. Cristina, estamos hablando de un Camaro RS para aquellos amigos que se lo quieren regalar a la esposa, que se lo quieren regalar a la madre o que quieren conseguir novia. Este carro es el adecuado amigo, no pierda más tiempo, llame a ese número que aparece en pantalla. Porque le vamos a dar todas las facilidades para que se lleve este vehículo por solamente $399 al mes. Pero una vez más vamos a repetirle Salvador los beneficios de comprar en Legacy Ford. Primero te ofrecemos un Carfax limpio, también te ofrecemos que todos nuestros vehículos han pasado por más de 172 puntos de inspección, 7 años, 100 mil millas de garantía, además 2 años de mantenimiento gratis y por si fuera poco te ofrecemos 6 meses de gasolina gratis en el mes de las madres. Y Cristina, 0% de enganche, 0% de financiamiento, no pagos por 4 meses disponibles. Así que no hay excusa porque usted, amigo o amiga, no levante ese teléfono y le regale un carro como este a su madre. Todo lo que tiene que hacer es subirse al 59 Sur, salida 36 en Legacy Ford. ¡Gracias! ¡Gracias!